Hoy es el cumpleaños de Manuela, le vamos a cantar todos los cumpleaños. Que los cumpla Feli, que los cumpla Feli. Que los cumpla Feli, que los cumpla Feli. Aplausos para Manuela. ¿Cuántos años cumplís Manuela? Perdí el zapato. Perdí el zapato Manuela, la Cenicienta, la Cenicienta Manuela. ¿Dónde está el príncipe? Te amo, te amo, yo la patria. Yo abrazo a Argentina. Agarra, 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 agarra. Tiene una pata. Mi Cenicienta. Encontré mi Cenicienta. Ahora tengo, ahora tengo, hechicera y Cenicienta. Tengo, las dos cosas. Bueno, 72 años. Sí. Te quiero mucho. Salva la patria. Tengo a mi hermano el combatiente de Balvinas. Te amo a mi hermano. Para defender a la patria, esta vieja, esta vieja, con los nietos. Gracias. Gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, volvé a buscar tu zapato para si no practiques de descanso. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¿El zapato? ¡Viva la vida! ¡Viva! Ahora, quiero que me digan quiero que me digan quiero que me digan quiero que me digan si todos esos que sí pudimos todos esos que sí pudimos todos esos sí se puede no nos llenan de energía de fuerza, de convicción